Música Me arrolla así como una peli, como un thriller, ¿no? Música Así unas calles, luces de coches, la lluvia suave Darte los necesita, estilo borrachera, trantes de engaña, la fiera mira se revela La sombra toma el relevo, carrera a fondo y obstáculos y dicen que no hay imposible, solo si no lo intentas Aquí a la escucha las paridas más interesantes que da la movida, la calle peta de camuflajes es la guerra Y los perros siguen las líneas que dejan mis pulgas, ojo a las cabezas que piensan porque saben más de lo que ellos mismos imaginan Sosteniendo el cetro, es mi polla en el palacio del cuento, dura como un canto, tío, déjalos ir refollando a rombos, tu euforia es de preso Y el miedo, el arma del tirano, mi fuerza es el control, afuera nada ayuda, sabéis que también escapo Patadas en el muro y saltos al perímetro y sentirme peor aún, observo desde arriba mi puto punto rojo dando vueltas al laberinto Saturados como clóbulos por venas, sardinas en conserva, mira y di que no es verdad, en público descafinado Guarda la verdad en casa, más borregos menos preparados, pasa el cuchillo afilado por oveja y ganado Y si es molesto el lenguaje loco, pregúntate, ¿cómo es que tragas y nudo? A lo ir mis putos y chulos persos encendidos como velas, luz pa'l muerto y lechuga fresca, hoja verde y húmeda en sala de una verdad Nube, bote de 50 y bla 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 bla, que pena baja de la moto y tembla Broda, alguien tiene que decir lo que no quiere escuchar, mensajes que recibe y crudo llega siempre amargo Suena feo, endulza, cargo la pieza de caza, vuelo en la balanza, es el peso de un alma Toneladas de vida, que se pudre, flores guapas, aviso a piratas, siempre los reyes del mar Ojo a la bandera rata, si cozobra, sálvese quien pueda, va pa' rellena, hasta 2.30 Díjete que es como cuando cojo el tercio, mala hostia, si deja, olvida, si continúa y la conciencia se queja Pero la sangre de Dios, todos la aprueban, cuello a prueba de guadaña, estudia la cara estrella De niño a punta, hostia la muestra, contraste y textura, que te hacen flipa No nací en la tierra de la oportunidad, ni busco una Pasta en el plato y éxitos de libertad, donde miran sus ojos Creo que el cuadro ya es geometría pura, nulo pa' la matemática, igual de exacta mi ciencia Te flipa, despeja la incógnita, jugando a mi problema otra mañana En la tierra de la murrada